Paren, hijos de mil puta, que pesados que son, ya sé que salió en Spotify, chabón, cuando entrás a mi stream, a las 7 y cuarto de la tarde, en internet estoy yo transmitiendo, esto es internet, y cuando entrás y decís, ya salió en Spotify, vos te pensás que no me enteré, estoy streameando en internet, no estoy en un campo aislado, son las 7 y cuarto, salí a las 7, mi stream está online hasta que salga la session, ya está en Spotify, ya lo sé, ¿Pues te pensás que fuiste el primero que me lo dijo, además? Hijo de put… El aire acondicionado 23 grados, miro mi aire 23 grados, miro a mi madre 23 años, miro mi pene… 2 centímetros, la verdad, ahí no hay 23, ahí había dos, hay Pizarrap que no las he editado, hijoputa. Mentiroso. No, 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 está bien, mira, Sele, y para todos los… ¿Cómo llaman tus fans? ¿Sele, Sele, Sele, Sele? Mira… Para todos los… No, 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 no… Increíble, no, no, momento… Momentos más, ese loco, bro… No, 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 no… No se me me ven los músculos, en la pierna derecha. Uff, le pintó el rebocón a anything! Quien no se me va hacia toda la concha, es un av solución. Y ahora a tu Y ahora a tu Si tuvieran que poner hijo de puta al final de una película, ¿cómo quedaría? Harry Potter hijo de puta Rápidos e hijuepuntas La era de los hijueputas Los hijueputas del Caribe Blancanieves y los siete hijueputas Siento un hijueputa Bizarrap Escúchame, Biza No te lo crees ni tú, cabrón ¿Qué estás ocultando, tío? ¿Qué estás ocultando, tío? Me escribe Bizarrap Ibai, la estoy pasando realmente mal Esperen un poco más, por favor Anda, 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 anda Anda, anda, anda ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se lo cree nadie No se lo cree nadie Son dos versiones ¿Qué dices? Que le está yendo mal el YouTube ¿Cómo? Renderizar Ahora le va mal Lo que está renderizando le va mal A Bizarrap con Pablo Londra No me pasa ni a mí con los vídeos de porcinos Hijueputa Nos la está colando ¡Qué hijo de la gran puta! Te juro le estoy pasando mal No, estoy mentira Pero bueno, no sé No sé qué voy a decir Espérenlo un poquito Es mentira Es que conmigo has estado en persona, crack Yo no lo conozco mucho Pero eso es mentira ¿Qué hijo de puta ha mentido? Viene otra cosa 100% Es mentira 100% Con dos clavitos sobra Ah, pero ¿cómo dos clavos? Tornillo tiene que ser Tarugo y tornillo ¿Cómo clavas un clavo en cemento? ¿Vos quién sos, amigo? Gonzalo Banzas ¡Sos pelotudo! ¿Te lográs un cuadro con clavos? Viga Xiu Xambamaram Tum Sócrates Xuculini Silvio Rodríguez ¿Cómo? Terminan bañando Oh, mi Miente de contacto Un NFT es un token Bueno, básicamente es algo Que está registrado Y es único Es decir Así fue un rápido Voy ¡Spirran! ¡Va! No, no compré No compré Tenía Tenía 7 lucas Tenía recién Bajé 5 Me quedaba dando Y me dice Tomi Dame esas 7 Para timbiar Que yo voy a timbiar Trabajo Digo, bueno Te doy mi cuenta Que hay 5 lucas Pero dame las 5 lucas Ah, no No, 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 no Después, después Después, chupame la pija Le pasé los 3 que le debía Y listo Porque no te la da más la plata Tomi no te paga más Ahora Andá a decirle Vamos fumafazo Ahí tiene Drogadito Drogadito El típico drogadito Que está a las 4 de la mañana Tomando merca Y van a Se miran Pará Y se miran Ir a buscar Y nadie tiene plata Y después pinta plata De todos lados Anda, amigo Esa se ve como la conoco yo Hacésela esto, boludo ¿Me la venía hacia mí? Alto rata, bro Pero más vale, boludo Ahí, ahí va No miré, no miré No miré, no miré Sorpresas, sorpresas Sorpresas, mis huevos, loco La verga Que uno es lo que me toca Loco, el chile, güey Dame, güey ¿Cómo te caen tres panditas, loco? El chile, güey Uuuh, uuuh, uuuh Gata Uy, mejor regazo, eh Qué olor a mierda Hijo de puta Ay, 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 ay Para que toman, para que toman Que están todos los que toman Pero llenaste de mierda De abocasías En esta cervecería A ver Ardillas comiendo maní No tengo cara de ardilla Amigo, dale No de puta, boludo A ver, levante la mano Quien está yendo a la clase de inglés de 9z A ver Es Michael Scott Nadie le responde A ver, levante la mano Quien está yendo a la clase de inglés No, no Es increíble esto, boludo Tienen que veros un capítulo de The Office A veces la vida nos pone pruebas difíciles Que hay que superar Pero con fuerza de voluntad Nos vamos a levantar Y vamos a seguir luchando por nuestros sueños Pase lo que pase No te caigas No te rindas Te caíste Pelotudo de mierda Idiota, imbécil Y lo ves y decís Está increíble Gracias Enzo por los 100 bits Salió en el canal de Pablo No sé qué onda ¿Qué es esto? Hoy les dije Güera, un troleado puto Cuando éramos pibitos Jugábamos Ah, escuchá, gordo Cuando éramos pibitos Jugábamos El que perdía El otro Uno tenía que cagar Y nosotros de abajo Le mirábamos como se le abría el ojete ¿Qué? Alto, grado Teníamos una Claro, vos te subías al árbol El que perdía Te tenía que cagar Y nosotros le mirábamos el ojete Como se le abría Ayuda Ayuda Dejá de meter el paro en el agujero ese Claro Es buena idea esa ¿No será que lo estoy intentando hacer Desde el 2001 a eso? Si este juego sería el 2001 Yo desde el 2001 estoy intentando No meter el paro en el agujero Amigo Yo soy, jolio ¿Por qué? Debemos tener una rechota también Mientras el boludo Si mi viejo tiene una rechota Humilde, humilde Humilde, humilde 45 porque voy a salir Ahora se me achifó 3 22 sería por la panza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!